Justicia tardía, es justicia negada. He tratado de hablar con el presidente de la Suprema, no puede hablar conmigo. He tratado de hablar con los consejeros, le solicité una entrevista y no me han dado respuesta. Fui personalmente a la inspectoría y no pude ver al inspector general. Inclusive le dejé mi teléfono por si era que se le había olvidado. O sea, no sé, eso está en un limbo, estoy en un limbo. A mí me interesa que se aclare, sea lo que sea, porque ya mi honor de 47 años manteniéndome seria, firme, que todo el pueblo de San Francisco lo sabe, me he mantenido seria. ¿Y de qué me sirvió ya lo último? Ya moralmente me destruyeron, pero yo quiero que se le dé una satisfacción al público. Que el público, el público lo sabe, yo estoy satisfecha con mi pueblo y muy agradecida, porque mi pueblo ha creído en mí y sabe que yo nunca he hecho una cosa incorrecta. Pero mi propio compañero, lo que deberían de protegerme, al contrario, no me hacen caso. Yo he tratado, ahora que va a cumplir nueve meses, de saber lo que va a pasar conmigo. Nada. Nadie puede hablar conmigo. Es como si yo tuviera la peste. No hay respuesta, no hay nada, estamos en un limbo. Entonces, como te dije al principio, justicia está arriba y es justicia negada.